Los pequeños y medianos ganaderos se fortalecen en la provincia del Carchi, gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura que entregó siete tanques de enfriamiento con una capacidad para almacenar 14.000 litros de leche. Nos permite a nosotros tecnificarnos un poco más y generar o proyectarnos a obtener leche de mayor calidad para las industrias. Los beneficiarios son siete centros de acopio de la provincia, quienes podrán almacenar el producto sin afectar su calidad y sin perjuicios por intervención de los conocidos piqueros o intermediarios. Y con ello ya directamente el productor vende la leche a las industrias lácteas. En la provincia ya son 15 los tanques de enfriamiento que se han entregado en los diferentes cantones, tomando en cuenta que Carchi produce 300.000 litros de leche diarios. Nos hacía bastante falta, bastante falta para nosotros poder entregar leche de calidad. Pero no todos son beneficiarios y aún hay quienes siguen siendo víctimas de los intermediarios. Ellos son los más beneficiados, nos pagan por ejemplo ahorita en nuestra zona, nos están pagando a 30 centavos.